500, ¿y qué pasó con esos 500? El golpe que se pegaron, porque no cambian, no se transforman, siguen siendo mundanos, siguen emblullinadas, siguen con aretes, siguen pintadas, siguen una vida doble, pero por donde pasa la corriente del río de Dios, hay cambio, dejan los pantalones, dejan los aretes, dejan la pintura, dejan el pecado, si estás sintiendo de verdad la corriente, tienes que cambiar, corrientes, corrientes extrañas, y a veces jóvenes, nos queremos dejar de ilumbrar de eso, hay como soples hermano, porque será que en el movimiento no soplan, será que aquí no creen en la obra del Espíritu, Espíritu, claro que creemos en la obra del Espíritu, si el Espíritu quiere tumbar aquí, que tumbre al que quiera, pero que sea el Espíritu, no la psicología de un predicador, no manipulando la emoción del pueblo, no te resistas, no te resistas, ¿quién le dijo a usted que alguien puede resistir el toque verdadero del Espíritu Santo? ¿Quién le dijo a usted que la gente puede resistir el toque verdadero de Dios? Oiga, hay predicadores manipulando, hermano Humberto, mire bien donde va a caer, póngase en un sitio que no se golpee, ¿quién le dijo a usted que Dios tumba sin lógica? Dios cuando va a tumbar, sabe donde lo va a tumbar y como lo va a tumbar, alabado sea el nombre del Señor, a Dios no hay que decirle como haga las cosas, ¡Él sabe cómo hacer las cosas! ¡Cheta, camaranza, calla, va! Hoy hay una corriente de música, una corriente de música, hay música que dicen que es del tercer cielo cuando no llega ni al primero, ¡Gloria al Señor! Hoy hay una corriente de salsa, hoy hay una corriente de merengue, hoy hay una corriente de rock, hoy hay una corriente de reggaetón por todos lados y por todas partes, y evangélicos que ya perdieron el río están cayendo en eso, pero aquí todavía está el río, aquí todavía corre el río, en el río no cabe la salsa, no cabe el merengue, aquí no cabe el rock, aquí no cabe nada de eso, aquí no cabe el reggaetón, aquí lo que cabe es la gloria de Dios, el poder de Dios, aquí lo que cabe es la corriente del río, ¡eso es lo que cabe aquí! ¡Ay! No se preocupen, dicen algunos, que yo sé que ellos van a cambiar, ellos van a cambiar, ¡Gloria al Señor! Algún día cambiarán, dicen algunos, ellos algún día cambiarán, ellos algún día tienen que darse cuenta, ¡Gloria al nombre del Señor para siempre! Que si siguen así, no van a crecer, que si siguen así, no, no, las iglesias no van a crecer, que no les va a llegar gente, ¡Diablo mentiroso! ¡Aquí hay ocho mil rodillas, que no se han doblegado ante mal! ¡Aquí habemos hombres de Dios esta noche! ¡Para decirle al diablo, ¡esto no va a cambiar! ¡Esto no va a cambiar! ¡Esto no va a cambiar! Porque el río va a seguir corriendo, y nosotros vamos a seguir entrando al río, entrando al río, ¡Entrando al río! ¡Entrando al río! ¡Aleluya! Hoy hay una corriente de lunadas, hoy hay una corriente de fogata, y a veces se prende la fogata, y el que prende la fogata, está más frío que un pingüino, ¡El fuego no tiene que estar afuera! ¡El fuego tiene que estar adentro! Hoy hay una corriente de apóstoles por toda parte, apóstoles y apóstolas, ¡ay! ¿Cuándo será que en el movimiento van a nombrar apóstoles? En esta obra no nos basamos, por lo que hagan en un canal de televisión cristiano, nuestra base, aquí nuestra regla de fe y conducta, ¡es la palabra de Dios! ¡Es la palabra de Dios! Aquí no podemos pegarnos a lo que salió en el canal tal, es que en el canal tal dicen, es que en el canal tal hacen, que hagan ellos lo que les dé la gana, que sigan la corriente que les dé la gana, que nosotros seguimos aquí, ¡en la corriente del río! ¡Del río de Dios! ¡Una corriente de profetas mentirosos! ¡Que andan profetizando que Dios va a poner presidente en tal país! ¡Mentira! ¡Aquí le profetizaron a un candidato que iba a ser presidente y lo sacaron en la primera vuelta! ¡No se deje de ilumbrar por esa corriente! Efesios, Pablo dijo que esa es la corriente del mundo, que quiere agradar al mundo, que quiere vivir para el mundo, ¡Por eso usted ve que hoy hay una corriente de faldas corticas, de faldas apretadas, de vestidos transparentes, de escotes! ¡Alabado sea el Señor! ¡Hay una corriente hoy en día de pelo cortado! ¡Hay una corriente hoy en día de pintarse los labios! ¡Hay una corriente hoy en día de echarse ruborcito! ¡No! ¡Esa no es la corriente del río! ¡Porque el río es limpio! ¡El río es de vida! ¡El río es resplandeciente! ¡Dale gloria a Dios que Él está aquí! ¡Está corriendo el río aquí hermano! ¡Si lo siente! ¡Alabe! ¡Alabé a Dios si lo siente! ¡Si siente las corrientes del río, alabé a Dios! ¡Si siente las corrientes del río, alabé a Dios! ¡Si siente las corrientes del río, diga gloria a Dios! Aleluya Oh Gloria Hermano Hoy hay mucha gente Que ya se le secó el río Se le secó Hay hasta corrientes teológicas Y yo quiero decirle Yo estoy de acuerdo que tenemos que prepararnos Y capacitarnos Pero que tengo yo que aprenderle A alguien que ni siquiera conoce al río Que ni ha pasado por el río Que se le secó el río Por eso hay gente que va a determinados lugares Y sale con la cabeza así grandota y mareado ¿Será que la Biblia es verdad hermano? ¿Será que la Biblia Ay Dios mío yo estoy confundido ¿Será que si hubo milagros? ¿Será verdad eso? Gloria al nombre del Señor Porque están recibiendo enseñanzas De gente que no conoce la corriente De gente que nunca entró a la corriente O que si la tuvieron Se salieron de la corriente Y entonces se están volviendo cabezones Y por eso ya vienen a analizar Analizar los mensajes Teológicamente Ahí le faltó tal cosa Ahí le faltó tal otra Ahí no tuvo simetría Ahí no tuvo hermenéutica Ahí no tuvo no sé qué Qué voy a ponerme yo a pensar Si tuvo o no tuvo A mí lo que me importa Es si tuvo Fundamento en la palabra Si tuvo vida de Dios Y todo aquel Que se va a oír a secos Termina seco Pero el que viene a oír a gente con vida Termina con vida Siga entrando al río Siga entrando al río Siga entrando al río Que esto está bueno Siga entrando